Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal Hoy vamos a hablar del café verde como un complemento alimenticio que además sirve para adelgazar El viene en forma de cápsulas como por ejemplo este que aparte dice y hace la salida de que es descafeinado Es decir que no te va a restar el sueño porque muchas personas dejan de tomar productos con cafeína Ya que esto hace que en la noche no puedan conciliar el sueño El café verde es una variedad del café cinto Es un producto que últimamente se ha vuelto muy popular y se dice que es el perfecto para ser consumido Por los pacientes que presentan diabetes tipo 2 ya que ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre Igual que el café negro, el café verde es depurativo y te va a ayudar a eliminar las toxinas Lo cual va a evitar que se formen cálculos en tu riñón o vesícula Pero básicamente este compuesto se ha vuelto famoso porque se dice que te puede ayudar a reducir el hambre Ya que contiene ácido clorogénico Además se dice que transforma las grasas en energía y que si lo tomas antes de las comidas va a hacer que tu cuerpo No absorba los carbohidratos Pero sus cualidades no quedan allí porque también es un alimento totalmente antioxidante Que te va a ayudar a luchar contra el envejecimiento prematuro El café verde también tiene una acción drenante Lo cual te va a ayudar a luchar contra la celulitis Por otro lado si eres una persona muy activa que trabaja mucho esto te va a ayudar a reforzar la memoria Y combatir la fatiga Que esto te ayuda a acelerar el ritmo cardíaco Por lo tanto no es recomendado para las personas cardiópatas ¿Cuál es la dosis necesaria? Pues se dice que dos cápsulas al día Una antes de cada comida principal Si tus comidas más fuertes son el almuerzo y la cena Pues puedes tomar una antes del almuerzo y una de la cena Y lo puedes conseguir en supermercados Como por ejemplo este de Mercadona Aunque la dosis de este es realmente baja Y no hace tanto efecto como debería Pero lo puedes conseguir en tiendas naturistas Bueno chicas y chicos Estos son todos los usos que yo conozco del café verde Si te conoces otro más por favor házmelo saber en la cajita de información Y nos vemos en un próximo video Chao